Hola a todos, soy Leonardo González de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Soy artista contemporáneo y bueno, me encuentro en mi apartamento que queda en el centro, en el casco histórico de Tegucigalpa. Tengo la suerte de tener mi estudio en mi apartamento, entonces no me toca como movilizarme. Aquí en Honduras tenemos más o menos de 10 a 11 días encerrados en casa por la crisis pandémica que enfrentamos ahorita en el mundo. Este tiempo me ha servido para analizar, investigar, aprofundir algunos procesos que había dejado pendientes. Varias lecturas pendientes también, cancelar algunas presentaciones y algunas conferencias que tenía en diferentes partes del mundo. Este es mi estudio con algunas piezas de pintura. Tengo una super vista a lo que es el casco histórico de Tegucigalpa, que muchas personas dicen que es feo, otras personas dicen que es extraño. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar varios proyectos con Building Bridge y quisiera seguir trabajando en otros proyectos. Así que quédense en casa, les deseo lo mejor y vamos a salir de esta. Saludos a todos.